Tú me diste razón a vivir y vivo por ti Por tu gracia y amor, por tu sangre limpio estoy En la sombra de tus alas, seguro estoy Con mi corazón vivir, mi fortaleza eres tú Mi confianza estará en ti Eres mi vida, quiero vivir Amar cada día Eres mi vida, quiero vivir Amar cada día Me diste razón a vivir y vivo por ti Por tu gracia y amor, por tu sangre limpio estoy En la sombra de tus alas, seguro estoy Con mi corazón vivir, mi fortaleza eres tú Y tu confianza estará en ti Eres mi vida, quiero vivir Amar cada día Eres mi vida, quiero vivir Amar cada día Eres mi vida, quiero vivir Eres mi vida, quiero vivir Amar cada día 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 Eres mi vida, quiero vivir Eres mi vida, quiero vivir Amar cada día